¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Vamos! ¡Vaya a saludar, eh! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! No sabían si de eso para el cambio o para qué. ¡Ah, yo quiero! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Los chicos? ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Dale, campeón! 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 ¡Salí campeón! ¡Salí campeón! ¡Salí campeón! ¡Salí campeón! ¡Shhhhh! ¡Los rey campeón! ¡Qué punto! ¡Qué punto! ¡Los rey campeón! ¡Los rey campeón! ¡Sacamos una fiesta! ¡Pare que juegue el equipo! ¡Pare que juegue el equipo! ¡Pare que juegue el equipo! ¡Pare que juegue! ¡No, no! ¿Quién está tirando piedras? ¿Jugando seguro? Bueno, terminó el año, ya cumplimos el objetivo, sacaste campeones a los chicos Y bueno, te quería hacer un regalito de fin de año porque no sé qué va a pasar el año que viene Así que bueno, te quería dejar un saludito para vos, agradecerte todo lo que compartimos Todas las vivencias, lo bueno, lo malo Esto es un saludito mío y después viene otro regalito que es más lindo porque es lo que vos te merecés Un reconocimiento a todo lo que hiciste por los chicos este año Y perdoname que te tuve que hacer echar en la última pero venías para atrás, loco Así que te tuve que hacer echar porque venías medio bufetti, así que bueno Pero sos campeón, que ganaste el corazón de todos los chicos, de todo lo que te queremos Sos un gigante, con un corazón enorme Y bueno, solo decirte gracias por compartir conmigo todo este año, gracias Bueno Paga, te mando un saludo, un beso enorme y gracias por todo el esfuerzo de mi tiempo Nasa, te mando un saludo, gracias por todo el año, gracias por estar siempre Gracias por confiarnos, gracias por confiarnos en la cinta de capitán Y queda más... 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 Yo después lo edito Y te dedicamos el campeonato a vos Hola Nasa, te mando un saludo y nada, gracias por hacer el esfuerzo que hiciste siempre Y te dedicamos el campeonato a vos Hola Nasa, te mando un saludo, gracias por todas las cosas que nos enseñaste como mejorar el fútbol Y un beso y un abrazo, gracias por todo Hola Nasa, te mando un saludo, gracias por entrenarnos en este gran año y enseñarnos muchas cosas Hola Nasa, te mando un saludo, gracias por dirigirme todos tus años Y nada, te mando un saludo grande Hola Nasa, te mando un saludo Y quería decirte gracias por ayudarnos en todo el año y te dedicamos el campeonato a vos Gracias Nasa por todo y espero que el año que viene pueda seguir estando con nosotros Hola Nasa, te quería agradecer por lo buen entrenador que fuiste durante estos años Y el año que viene la rompemos juntos, te quiero mucho Nasa, te quiero agradecer por todo el tiempo que estuviste conmigo Siempre enseñándome, siempre apoyándome en las buenas, más en las malas Si me sale algo más, vos siempre estás ahí para alentarme Gracias a vos puedo tener la confianza en mi Por todas tus enseñanzas que tuviste conmigo Siempre estuviste conmigo estos dos años que estuve con vos Sos una gran persona, la verdad te deseo lo mejor siempre Y muchas gracias por todo el tiempo que me apoyaste y me alentaste Sé que no fue fácil pero vos siempre estuviste ahí conmigo Me apoyaste y es lo que más te agradezco Gracias Nasa Hola Nasa, soy Franco Te quiero agradecer por ser mi entrenador estos dos años Por ayudarme y apoyarme cuando las cosas no me salían Y te agradezco también por confiar en mi desde el principio Gracias por el tiempo que compartimos juntos Lo poco que los conocí, la pasé bien con vos y con todo el grupo Espero verte el año que viene Te deseo un feliz año, un abrazo Lucas Gracias Nasa por este año y el campeonato que lo dedicamos a vos Bueno, DT te mando un beso enorme Porque fuiste una persona muy especial para mí en estos años A medida que fue pasando el tiempo Me fuiste ayudando cada vez más y eso lo valoro Sos el mejor DT que me ha tocado, que me dirigió en toda mi vida Y espero que así siga pasando Vamos por más campeonatos más Con todos los chicos y todos A pasarla bien y a disfrutar Te quiero mucho Paga, te mando un beso Hola Nasa, quiero agradecerte por todo el tiempo que estuviste con nosotros Te empezaste, te inviste en el entrenamiento Nada, te mando un saludo y te quiero mucho Chao Hola Nasa, primero que todo te quería agradecer por estos dos años que estuviste con nosotros apoyándonos Te quería decir, agradecer por todo ir siempre a los entrenamientos apoyándonos A mejorar poco a poco para ver lo que llegamos ahora Por ser uno más de nosotros, como jugando, siendo compañero con todos nosotros Nosotros apoyándonos, siempre al pie de cañón Gracias Nasa, te queremos Este video es para agradecerle a Nasa Por estar ahí todo el año apoyándonos, entrenándonos Por dejar el laburo para ir a vernos todos los fines de semana Siempre me van a acordar los momentos buenos y malos Como cuando llegué 5 minutos tarde a la cancha y me dejé a tener banco Pero nada, son cosas que pasan y... ¿Qué más sentido? Un abrazo Eh, va, va, ¿qué hablás? Todos los momentos fueron lindos a veces y... Nada, siempre te voy a recordar con una buena onda y una sonrisa Por todo lo que hiciste por nosotros y un abrazo fuerte Hola Nasa, soy El Colo, ¿cómo estás? Eh, desde acá de Mar de las Pampas te quería mandar un saludo Eh, porque me ayudaste mucho estos dos años Eh, hablando también de fútbol y como persona Eh, nos hiciste salir campeones al equipo dos veces También con Dani, así que... Te quería mandar un abrazo, gracias Adiós